Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Vamos a hablar del Real Madrid femenino. El equipo de Carlos Toril está recibiendo muchísimas críticas durante estos días. Pero culpar sólo a Toril de la falta de pulso competitivo del Real Madrid femenino es confundirse. A la jugadora le falta personalidad y al club un proyecto más ambicioso y sólido para poder competir por ganar títulos. Vamos a hablar de ello. El Real Madrid femenino es un equipo que no tiene espíritu ni el apoyo de la institución ni el apoyo del madridismo. El Real Madrid femenino, debido a su lento crecimiento, la verdad es que la afición no le está apoyando. Y no porque los resultados sean malos de un equipo que está luchando por la permanencia. No, no es por eso. Es porque el Real Madrid no lucha por ganar títulos. Lucha por un subcampeonato, por llegar a una final. Pero es que en esta liga hay un equipo que está muy por encima del resto, que es el FC Barcelona. Y es verdad que a día de hoy al Real Madrid femenino no se le pide que gane el FC Barcelona. Lo que sí que se le pide es que compita contra el FC Barcelona. Al Real Madrid no puede ser humillado cada vez que se enfrenta con el equipo culé. Toril está haciendo lo que puede. Quizás no sea el entrenador ahora mismo indicado para seguir en el banquillo. Pero la actitud de los futbolistas también deja mucho que desear. El Real Madrid necesita que el equipo también ponga de su parte. Porque si quiere que la institución, el club y la afición les apoye, son las jugadoras también las que tienen que dar más de sí. Es un equipo que tiene muy pocos años de competición. Real Madrid es un club que hace poco empezó a competir a nivel profesional en el mundo del fútbol femenino. Pero las jugadoras se dejan ir cada vez que juegan contra un rival que es superior a ellas. No es un equipo rebelde, capaz de defender el escudo, como se merece. Y eso a la afición del Real Madrid no le engancha. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Y encima, nuestro entrenador, cada vez que habla, pone excusas. Parece una rueda de prensa de Xavier Mández. No sé. El Barcelona le pega un baño al Real Madrid. Y sale Toril diciendo de que ellos tuvieron más la posesión. El 51%. El Real Madrid no sabe lo que juega. Ni tiene una idea clara de cómo hacerle daño a un equipo como el Barcelona. Y eso es parte del entrenador. A Toril se le vea superado. Y las jugadoras tampoco tienen el carácter ni la rebeldía para darle la vuelta a esto. Porque hay jugadoras buenas dentro del equipo. Sí que es verdad que el Real Madrid lo que son los resultados llega donde puede. Y se deja ir cuando sabe que el rival es mejor. Pero claro, una cosa es que perdamos contra el fútbol, club Barcelona y otra cosa es que nos humille siempre. Porque el Real Madrid tiene que tener un plan para contrarrestar la calidad del equipo. El Real Madrid de fútbol no gana todos los partidos 5-0. Hay partidos que jugamos con rivales muy inferiores al Real Madrid y luchan y pelean porque tienen un plan. Tienen un plan. Pero el equipo femenino nuestro no tiene ninguno para poder luchar y contrarrestar la calidad del otro equipo. Muchas veces no sabemos lo que jugamos. ¿Que tenemos la posición de la pelota? Bien. Barcelona pudo marcar 7. ¿Para qué la queremos? Si no sabemos qué tenemos que hacer con ella. Está claro que el partido del otro día destapó las carencias que quedan en evidencia las enormes diferencias que hoy hay entre la sección femenina del Real Madrid y la del fútbol, club Barcelona. Pero yo creo que es el momento de que el Florentino Pérez tome medidas con la sección. Como en su día hizo con el Vardón Cesto cuando se dejó ir la sección. Y ahora somos el mejor equipo de Europa. O uno de ellos. Pero estamos entre los tres o cuatro mejores equipos de Europa todos los años. Y el año pasado ganemos la competición. Después de 13 clásicos el Real Madrid se ha saldado con 13 derrotas y una media de cuatro goles encajado por partido. Por eso el aficionado del Real Madrid se pregunta si Florentino Pérez se toma en serio la sección femenina. Porque Florentino también se lleva una excepción en la final de la Copa de la Reina perdida la temporada pasada contra el Athletic. Pero no hubo consecuencias. Y la planificación para esta temporada no ha ido no ha ido mejor. El Real Madrid tiene que hacer algo para enganchar a la afición a la afición al equipo femenino. Y si el Real Madrid quiere hacer algo para que la sección femenina enganche a la afición tiene que tener un proyecto sólido y consecuente con lo que pide. Para enganchar a la afición está claro que el Madrid tiene que luchar por todos los títulos y que las futbolistas respeten ese escudo. Se lo tienen que tomar más en serio las futbolistas y el presidente. Creo que es la hora de un cambio. Porque a la aficionada del Real Madrid le duele la inercia perdedora que tenemos. La inferioridad con la que salimos al campo en los clásicos. La eliminación de la Champions. Que Toril no tenga una idea de juego competitiva ni que las jugadoras tengan carácter. cada vez hay menos gente que acude a ver la sección femenina. No lo sé. No lo sé. Es difícil de entender pero está claro que el Real Madrid tiene que tomar medidas tienen que ser medidas urgentes que en verano hay que planificar la temporada de otra manera y hay que dar una vuelta al tema porque el escudo del Real Madrid no puede seguir marchándose por los diferentes terrenos de juego. Somos el Real Madrid y tenemos que luchar por todos los títulos y no toda la culpa es de Toril. Bueno, simplemente quería comentar el tema porque se le están dando mucho palos al entrenador que tiene su parte de culpa pero también hay que decir que las jugadoras no han puesto de su parte y que hasta día de hoy no tiene el apoyo de Florentino porque hay que hacer fichajes sobre todo en defensa porque el Madrid está jugando con dos centrales como y son demasiados partidos y no puede seguir no puede seguir así no puede seguir compitiendo de esta manera bueno esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo dadle un like compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse y por siempre y para siempre a la madre chau